¿Qué pasión? En el siguiente video podría criticar uno de tus capítulos favoritos. Bueno, no creo, pero igual se recomienda discreción. Muchas veces se ha ido comentando cómo personajes como Homero o Bart han ido decayendo al punto de ser apenas una pequeña parte de lo que eran en sus mejores años. Y aunque con el paso del tiempo lo mismo se ha ido intensificando en otros personajes, no hay ninguna duda cuando se afirma que el personaje más arruinado por las nuevas temporadas es Lisa Simpson. La hija de en medio de la familia Simpson durante los mejores años de la serie fue la voz de la razón que aportaba ese granito de arena de moral que los personajes necesitaban, siendo muchas veces la que solucionaba los problemas de su familia gracias a su sensatez. Lo malo es que con el paso del tiempo todo eso se fue perdiendo llegando al punto de que hoy en día Lisa Simpson es el personaje más odiado por la comunidad, o al menos lo es en la de habla hispana. Con lo dicho, en esta ocasión toca recordar una de sus participaciones más cuestionables, la cual también es bien recordada como una de las aventuras de Bart Simpson más particulares. Hoy traigo un 2x1. Por una parte, una de las cosas más infames que Lisa le ha hecho a su hermano en toda la serie y por la otra, la aventura de Bart Simpson estando en coma. Sí, porque nada es tan gracioso como ver a un niño en coma. Este es un capítulo relativamente reciente y que de alguna forma se volvió memorable, pero por las razones equivocadas. Ahora sin más relleno cremosito, te presento lo peor de Lisa Simpson, el coma de Bart. Nuestra historia comienza con Bart en la computadora, que al leer que está por realizar la prueba más difícil de inteligencia, Lisa muestra interés. La listilla se pone a hacer la prueba sin mayor miramiento, y después de resolver el primer nivel, Lisa emocionada entra al segundo, pero de repente... Perdón, pero tenía que hacerlo. El screamer, sí que moderno salieron de repente, asusta a Lisa de modo que termina cayendo en la ropa sucia de Bart, lo que se ha aprovechado por el chiquillo para grabarla y subirlo a sus redes sociales. El video de Lisa se vuelve viral de forma inmediata. Bart se justifica con la frase de que si existe la oportunidad de una broma, debes tomarla. Humillada, Lisa jura vengarse de su hermano. Pasamos a ver a la muy moderna familia amarilla que se entretiene con sus aparatos tecnológicos hasta que un rayo les corta el internet. Un desesperado Homero decide que lo mejor es robarle el internet a su vecino, con la ayuda de Bart y una escalera que no soporta el peso de Homero. El plan termina tan mal que Bart recibe el impacto de un rayo. Bart entra en coma, lo que preocupa a toda la familia. El Dr. Hibbert le sugiere que mantengan la calma y solo dejen en paz a Bart. Con la salida de todos es donde entra Lisa, que tras recordar la frase de su hermano sobre aprovechar las oportunidades para una broma, decide jugarle la broma más cruel que se le ocurrió, molestar a su hermano mientras está en coma. Lisa hace que un moribundo Bart piense en la muerte. En la pesadilla de Bart vemos como este se despierta asustado y es rápidamente interrumpido por una cara conocida. Maud Flanders en fantasma asusta a Bart, lo que le genera espasmos durante el coma, lo que además hace que Lisa disfrute su, digamos, broma. Homero y Marsh quieren llevarse a Lisa, pero esta maliciosamente dice que se quiere quedar con su hermano, lo que es interpretado por sus padres como algo muy tierno y adorable. Cuando Lisa está por arrepentirse, ve que su video sigue siendo viral, por lo que decide hacer las cosas peor para su hermano y mete en su pesadilla a la peor persona sobre la tierra, a Milhouse. Volviendo a la pesadilla, Milhouse le sugiere a su amigo que vaya con su psicólogo, pero Bart no encuentra ningún consuelo puesto que este también es un fantasma. Ahora la aventura de Bart se convierte en la película del sexto sentido, porque ve gente muerta y quieren que les haga favores. Después de una serie de venganzas bastante tontas en realidad, la mente de Bart está muy perturbada, lo que por fin logra que Lisa se sienta ligeramente arrepentida puesto que el Dr. Heaver explica que todo lo que Lisa le ha dicho a su hermano puede matarlo. El que Lisa reflexionara llega un poco tarde puesto que Homero entra a la habitación y sin saber lo que había hecho Lisa, terminó llenando la cabeza de Bart con más ideas sobre la muerte. En la pesadilla, Bart quiere que Maud se calle, por lo que decide hacerle su favor, pues Maud ya sin su actitud de buena samaritana le dice a Bart que quiere vengarse de Homero. Y no, yo no busqué y puse el clip de la muerte de Maud, el capítulo literalmente lo puso encima, sin edición y cortado en cuadro. Bart cumple el favor de Maud y se venga de Homero. Ya sin fantasmas que lo molesten, Bart encuentra consuelo pero no le dura al ver que su padre se murió y fue por su culpa. Se inicia un camino al cielo para Homero y mientras Bart le pide que no se vaya, vemos que Lisa está haciendo lo mismo con su hermano, por lo que esta muerte de Homero sería algo así como una representación metafórica sobre Bart muriendo. Básicamente, si Bart deja que Homero se vaya, estaría aceptando su propia muerte. Aún así, Bart logra de alguna forma regresar a su padre a su cuerpo y este se lo agradece estrangulándolo como siempre. No sé muchos hospitales, pero parece que esa máquina dice que Bart ya se murió. Lisa, ante la idea de haber matado a su hermano, se disculpa no sin mencionar que Bart empezó. Siempre tan fastidiosa. Bart despierta del coma, acusa a Lisa de torturarlo, pero no se enoja, sino que la perdona y hasta bromea sobre poner en coma a Homero. La historia termina con un montaje de cómo morirán cada uno de los personajes de los Simpsons. La verdad, las muertes son tan sonsas que no vale la pena mencionarlas. Lo mejor es disfrutar la música de fondo y agradecer el fundido negro y la llegada de los créditos. Bueno, ¿por dónde empezar? Este capítulo es aburrido. Una historia muy alucinada, pero que finalmente solo es aburrida. He de admitir que el regreso de varios personajes muertos fue un tanto interesante, sin embargo no se le da mucha importancia. Y en lugar de explorar los posibles arrepentimientos de estos personajes, con un montaje se quiere solucionar todo, y ni siquiera son las soluciones para personajes mínimamente relevantes. Más allá de Moe, todos los fantasmas no significan nada. Hasta hay unas hormigas queriendo vengarse de Nelson. Y realmente no sé por qué escogieron a Moe. Supongo, solo supongo que era la única forma de llegar a esa secuencia con Homero, dado que ciertamente el único personaje fallecido en la serie que puede decirse que su muerte es culpa del patriarca Simpson, es Moe. Pero siendo esos personajes que nunca fueron particularmente interesantes, y son mejor recordados porque se murieron, como que no termina de encajar. En general, toda la pesadilla de Bart no destaca en ningún aspecto. Incluso llamarlo pesadilla o sueño me resulta incorrecto, porque parece una aventura normal, pero con fantasmas. Si hay algo que puede reconocerse, es lo bien hechos que están los últimos momentos del capítulo, con Bart evitando que su padre muera, siendo una metáfora quizás de su propia partida al más allá. Una secuencia que se siente un tanto emotiva, pero es tan corta que pierde el efecto inmediatamente. Al reflexionar sobre el capítulo, me da a entender que lo único que tenía pensado era que Bart estaría en coma, y nada más. Porque aunque obviamente no lo hicieron así, todo parece escrito sobre la marcha. El guionista de este capítulo es Jay Stuart Burns, quien cabe destacar es guionista de muchísimos, pero muchísimos, capítulos malos. Donde es de destacar que siempre tiende a que un miembro de la familia principal sea un personaje molesto y casi insufrible. Y aquí le tocó a Lisa, por lo que dejando de lado lo relacionado con Bart, pasamos a lo que seguramente han estado esperando. Saben, yo siempre he creído que los escritores aman tanto a Lisa que siempre tratan de que quede bien a pesar de sus acciones por más cuestionables que sean, incluso poniendo cierto esfuerzo en justificar todo lo que ella hace. Pero este capítulo me hace pensar todo lo contrario, porque pareciera que se quiere que odies a Lisa. Ni siquiera se esforzaron porque Lisa tuviera una razón fuerte para vengarse de Bart. Bart le hizo una broma barata, y sí, la subió a internet. Pero Lisa le ha hecho lo mismo a su hermano en capítulos anteriores y lo hará en posteriores. Eso no es razón para casi matar a alguien y menos a tu hermano. Por Dios, ¿y por qué cuando recapacitas necesitas decir que él empezó? La verdad, Lisa está fatal en el capítulo, y eso que no sale tanto como en otro. Su participación es totalmente para ser odiosa. Aún así, es por lo menos destacable que Lisa recapacita, cosa que rara vez hace. Pero si fuera Bart el que le hiciera una broma así, ella ya estaría con una orden de restricción y haciéndose la víctima con todos sus conocidos. Pero para la suerte de Lisa, Bart no es tan rencoroso como ella. Dentro de las peores participaciones de Lisa, no creo que esta sea la peor, dado que no tiene mucho tiempo en pantalla. Pero por el momento, y hasta que saque más videos con esta temática, él tortura a su hermano durante el coma, lidera la lista de lo peor de Lisa. Con una mala participación de Lisa, una aventura aburrida de Bart y nada mínimamente entretenido, relevante o gracioso más allá de ver a un niño en coma, porque sí, lo quisieron manejar como algo gracioso pero ni siquiera fue tan alucinante como cuando le tocó mero, tenemos un capítulo malo y nada recomendable. Ni siquiera por el morbo de ver fantasmas o Bart a punto de morir. Para eso están las casitas del terror y duran mucho menos que este capítulo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Después de tan mal capítulo, necesito ver algo bueno. Y si me permiten recomendarles algo bueno de la misma temporada, Gumboy es una buena elección. ¿Has visto este capítulo? ¿Qué otra mala participación de Lisa recuerdas? Los estaré leyendo. Antes de terminar, le mando un saludo especial a Katie Amurrio Fernández. De nada, dale like si al menos te entretuve y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Suscríbete para más videos con mi melódica voz, dime perinois y ahí nos vientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!